Como venezolano deseo volver a ver mi familia. Ustedes saben que en Venezuela hay una gran dictadura, una dictadura que comenzó con Hugo Chávez Frías, murió Hugo Chávez y la continuó maduro. Entonces realmente yo quiero volver a ver mi madre, mi familia, mis hijos, toda mi familia realmente, mis hermanos, todos amigos conocidos, todos de Venezuela. Si esto no fuera posible, bueno, es que Dios me ha dado una gran familia en el mundo que defender. Y es la verdad, todos los cristianos tenemos una gran familia que defender, porque Jesucristo dijo que todos éramos hermanos, que era una gran familia, que era el director y nuestro padre celestial en los cielos. Esa es la gran realidad. Con esa realidad aplicable se busca la paz mundial. Entonces Jesús dijo que todos los que buscásemos la paz mundial seríamos llamados hijos de Dios. Yo he dicho que yo también fui a Venezuela por estar a la mesión de mi madre, por estar a mi padre, a mi hijo, a mi familia, a mi familia, a todo el mundo que yo conocí a Venezuela. Si es posible, sé que Dios me tiene una gran familia. Es decir, Jesucristo dijo que todos los hijos son fríos. Son fríos que son una gran familia, son la gran familia. Luis es el director de Jesús, y son pez celestial en el cielo, que es el papel de tus. Si se sabe, tú les cristianos son obligados por la defensa de los otros. Y yo, si son a pez, sé como el demonio que Jesucristo dijo que se chercha la paz mundial. Y después Jesucristo dijo que tú le dieron que se chercha la paz mundial sea la paz de Dios. Voy a decir que a los Alberto Acosta Suárez, Sigur L'Charchehante son una persona abusada de la relajación de trajuicios contra el preté. Contra preferences. Guadalupe, Pata, Tje, otro intento de la defensa de la judicia católica, Mariana de Le Pen, proyecto rural con la paz de Medio Oriente contra el terrorismo. Merci bien a todos, muchas gracias a todos. Violencia en París, racismo en París. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.